Hey que pasa chavales que tal como estáis y bueno hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno en este caso va a ser como estáis viendo en pantalla o en la miniatura del vídeo y en el título va a ser un sorteo gfx y diréis eso que es pues bueno eso es un sorteo de banner miniatura otro y todo eso y bueno los requisitos para participar son como estáis viendo en pantalla son suscribirte al canal compartir el vídeo da igual por donde sea a quien sea ser activo en el canal darle a like a este vídeo y tener paciencia porque los resultados los daré dentro de una semana creo que yo creo yo que es el tiempo justo y bueno también por los comentarios obviamente tenéis que decirme cómo queréis la banner o lo que queréis por ejemplo yo quiero una banner y quiero que ponga esto que sea de esto y contenga esto y que esté chula o y todo eso y bueno aquí estáis viendo los requisitos ya repito aquí estoy viendo los requisitos en pantalla y bueno espero que ganéis que tengáis mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo yo soy mico y bye